hola amigos bienvenidos a este primer vídeo, hoy les quiero mostrar mis gallitos y algunos pollitos que tengo acá tenemos un gallito chilenito patas cortas bien chiquito el gallito ahí es un colorcito negrito con amarillo está ahí bien bonito el gallito tenemos acá también estos pollitos que son crías de este gallito que lo ven ahí está muy bonito ya tienen cuatro días de nacidos ahí está muy bonito son patas bien cortitas estos gallitos aquí está miren su patita es bien bien cortita él y este es la mamá muy bonita su pato también bien cortita como pueden ver acá tenemos otro gallito también es un blanquito parecido a los nagasaki patas medianas ahí está también con sus pollitos son parecidas casi pero estas patas medianas ahí están con sus pollitos también tienen 17 días de nacidos están muy bonitos ellos hijo de este gallito blanquito que está aquí bueno amigos esos son los pollitos que tenemos y esperamos en esta otra temporada sacarle crías a este gallito que está acá bueno amigos eso ha sido todo en este primer vídeo para este canal saludos todo amigos